¡Último bloque de este 2013 de Mototime! Último bloque para el Quad Cross X No merecía que lo comenzáramos de esa manera Se largaba la Master A y la Super Master Así empezaban los primeros 5 cuadris a iniciar esta finalísima Un pequeño impase vendría la largada de los segundos Así se iniciaba esta finalísima Luca Super Master que se va Ariel Leal que quiere amargarle la tarde al resto de los pilotos Juan Carlos que viene también a mostrar que es un piloto agarrido y rápido Anibal Medina que es un piloto para sacar y alquilar balcones Ahí podemos ver nada más y nada menos que a la Super Master y a la Master A Últimos metros de recorrido para estas dos categorías Que buscaban consagrar sus monarcas 2013 Luego veíamos por ahí pasar al Samurai Ogawa Lanzado en velocidad Realmente haciendo una de kamikaze como el de piloto de embalse que sabemos comentar El Samurai Ogawa que quiere coronarse campeón va ahí en tercera posición Sí señor, el piloto que venía a cuidar los puntos cosechados durante el año Pero ¿Quién era quien quería hacerse de la punta? Nada más y nada menos que Iván Casinari con la placa número 4 El piloto que quiere coronarse en esta finalísima de San Francisco Una buena lucha, el calor que azotaba y los pilotos que le daban rienda suelta a la pasión De las cuatro ruedas aquí en San Francisco En el Club Tiro y Gimnasia Cerrando un año que hemos tenido de maravillas con Mundial de Enduro Con tantos eventos importantes en la Argentina Que promete un 2014 que no le irá en saga Vendrán los Sick Days Un campeonato argentino de Enduro y de Motocross Que realmente promete ser de excepción Sin embargo deberán luchar contra todos los inconvenientes Que enfrentamos a nivel político, social, económico en la Argentina por estos días Bueno, felicitar también a la gente de CONAM Que ha hecho un trabajo increíble A la gente del argentino de Enduro Bueno, aún así con las dificultades Goza de buena salud ambos campeonatos Y bueno, este campeonato de Quad Cross X Viene a suplir la ausencia de un campeonato nacional Porque vienen todos los pilotos a participar de distintas latitudes De distintas provincias, Mariano Así es, saludan a todos nuestros en Ponsor Y así terminaba también la categoría Master A Y Super Master que no, nos da respiro Se clasificaban de esta manera, Lucas Super Master quedó Ariel Leal en segundo lugar Juan Cuarro Rodríguez y Aníbal Medina En primer lugar en la Master A Iván Casinari, seguido por el Samurai Ogawa Y Gabriel López en tercer lugar de escalón del podio Así es el campeonato entonces en la Super Master Para Ariel Leal En el caso de la Master A Para Adriano Ogawa Se clasificaban como los mejores del año Y era el momento para la última carrera del Quad Cross X Momentos para los pilotos pro Los pro A, los pro B Todos los pro Mientras eran filmados desde los cuatro costados Y todo el público pendiente de lo que pudiera pasar en esta finalísima Bueno, una escasez increíble de pilotos pro Solo cuatro pilotos se hicieron partícipe Pero bueno, sabemos que algunos de ellos ya estaban con otros compromisos Se presentaban los pilotos más agarridos de gran renombre Nicolás Cavillazo, José Guerra, Castilla del Tamirano Que venían a descifrar lo que tenía que ser el campeonato de clausura Mariano Es importante remarcar que Nico Cavillazo Ya se había consagrado campeón en el torneo anual Pero venía a ser lo suyo en esta finalísima también Como bien dijiste Salía intentando irse en punta Sin embargo, se le ponía de costado su cuadril esa curva Bueno, estamos viendo en imagen en la categoría pro B Que se largaba Christopher Wright Que era el piloto que te haría quedarse con la general de esta categoría Grandes desperfectos mecánicos que tuvieron algunos de estos pilotos Algunos pilotos para resaltar la generosidad Porque le prestaron los cuadriciclos a los pilotos que habían sufrido roturas en ellos Bueno, el caso de Damián Saltiva Que su cuadri se comió seis mangas en esta jornada Increíble de calor durante la jornada san francisqueña Los cuadris lanzados en mayor velocidad de todo el fin de semana Y como decíamos, momento también para agradecimientos a todos nuestros sponsors Que nos han acompañado durante toda la temporada Nos han permitido seguir en el aire por tercer año consecutivo A los organizadores del Enduro y del Motocross A todos quienes han facilitado nuestra tarea Por supuesto, y a todos quienes han colaborado con Mototime Nuestro agradecimiento Nuestra satisfacción por la tarea cumplida Y empezamos a recorrer junto con los pilotos Los últimos metros de este 2013, Luca Tuve el privilegio de quedarme en la zona de señaleros Para poder presenciar y vivir ahí a pocos metros De las fuerzas con las que pasaban estas máquinas, estos cuadriciclos Bueno, tuve la posibilidad de ver un altísimo nivel deportivo Un altísimo nivel especialmente conductivo en estos pilotos La máquina de guerra y la máquina de cabileazo son asombrosas Bueno, también tenemos que reconocer el trabajo que ellos hacen sobre estos quad Son quizás los pilotos más rápidos de la Argentina Arriba de cuatro ruedas off-road Sin duda, Lucas, levantamos nuestra copa con estos grandes gladiadores del Quadro Cross Con los del Enduro, con los del Motocross Con todos aquellos pilotos que son los verdaderos protagonistas de Mototime De nuestro programa, de nuestras coberturas Hacia ellos vamos, por ellos trabajamos Y por supuesto, son las grandes estrellas Levantamos nuestra copa en próximas horas Estaremos festejando el cierre de un 2013 muy promisorio Y por supuesto, deseando que para todos ustedes sea un 2014 aún mucho mejor Es lo deportivo Guerra que todavía quería batallar con Cabileazo Cabileazo que administraba su tiempo Cabileazo que va a marcar al final de la tanda Una gran diferencia sobre Guerra Cuando Guerra ya se dio por vencido Un Castilla de Tamirán, un tanto cauteloso Cuidando la máquina de sus amigos para no romper absolutamente nada Te cuento Mariano Si bien Cabileazo había hecho la pole el día sábado Guerra se queda con la general en segundo lugar del podio Nicolás Cabileazo Y en tercer lugar, Catiel Altamirano Así es, y el campeonato quedó definido Ya lo habíamos dicho en favor de Nicolás Cabileazo En segundo lugar para el originario de Buenos Aires Nicolás Frisia La tercera posición para José Guerra Han librado unas batallas muy lindas Unas carreras espectaculares Y seguramente volverán en el 2014 Ser protagonistas de este gran 4X En la Pro en tanto, el título para Francisco Moreno El subcampeonato para Juan Cruz Lanza Y el tercer lugar para Sebastián Pochke Juan Cruz Lanza que venía a pocos días de cero Operado en uno de sus rodillas, un menisco Un piloto muy agarrido Un piloto que ha batallado durante todo el año Aquel piloto que fue la polémica Por correr justamente con su clavícula fracturada Bueno, un piloto que quizás yo creo que puede ser de testimonio A muchos otros para demostrar la pasión y el amor a los fierros Un saludo muy especial para Cristian Faría Que nos ha invitado a vivir, a compartir esta pasión del Coat Cross Por supuesto, el agradecimiento por habernos permitido conocer más de cerca Esta disciplina tan linda, tan atractiva y con gente tan buena Que nos ha recibido de la mejor forma Hacia ellos, nuestro agradecimiento Esperamos encontrarnos en el 2014 Así terminaba la finalísima Y bueno, por supuesto la despedida para vos Lucas El agradecimiento por haber estado también junto con nosotros Todo el año Con el Motocross, el Quad Cross y compartiendo nuestra pasión Bueno, gracias Mariano Gracias Gustavo Gracias a toda la producción de Mototime Dios los bendiga, un próspero 2014 Para vivir en familia junto a todos los fierros Por supuesto, el saludo a nuestro equipo A Tato Redero A Jorge Cap de Vila A Gustavo Hoysel El mío propio Mariano Massa Les agradecemos La posibilidad de hacer Mototime De vivir esta pasión como siempre decimos Nos despedimos con las últimas imágenes del Coat Cross X Se terminaba el show en San Francisco Y nosotros Solo queda desearles lo mejor para el año próximo Muchísimas gracias Y hasta siempre